Este dictamen tiene muchas aristas que deben discutirse, sobre todo en un tema que tendría que ver con una discusión en principio de cuentas con la recaudación de la base fiscal, es decir, abre la posibilidad a algo que no se ha abierto, que es un debate a discutir una reforma fiscal que pueda ampliar la recaudación y que es necesaria, digamos, no es lo que siempre pudiera ser bien recibido, pero es necesaria. Buscar recursos en la redistribución de lo que ya está presupuestado es enredar lo que nosotros comprometemos y etiquetamos para ciertos actos, ciertas actividades económicas y buscarle salidas, moverlos y meterlos en una especie de licuadora y desconocer la ruta que estos recursos tienen, bueno, pues conlleva a poner en la mesa de la discusión, repito, en principio de cuentas una reforma fiscal. Segundo, cuando nosotros hablamos que en los últimos años si uno revisa todas las publicaciones que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en razón del gasto, todos los estimados que se tienen en los meses de cómo se debe de gastar el dinero, en septiembre siempre tenemos un subejercicio. Es decir, lo que nos anuncia es que el dinero de ciertas dependencias no se ha gastado como se debe, no es de un año, ha sido ya de todos los años que llevamos en este sexenio. Por lo tanto, a nuestro juicio poner en este apartado que las economías o los subejercicios puedan trasladarse a un rubro que originalmente no fue etiquetado, bueno, pues es estar evadiendo un compromiso que ya de por sí en el establecimiento de un presupuesto corto achicado para resolver problemas de orden prioritario se vayan a un lugar que desconocemos, porque en esta iniciativa, en este dictamen no se nos especifica el rubro o la partida. Tercero, cuando Hacienda publica, porque pongo el asunto que es la publicación de los subejercicios, pero al final Hacienda, si uno revisa si hubo o no un subejercicio, tiene que buscarlo por otros mecanismos, porque en la página de Hacienda los pone cero, lo que significa que Hacienda lo único que dice es que el dinero está en cero porque está comprometido, pero no especifica si hay una devolución, si hay un subejercicio o si hay un pliego de observación que haya obligado a la dependencia a devolver el dinero a la Tesofre. Todas estas son posibilidades que se dan en todos los años, no lo especifica Hacienda. Entonces, tampoco podríamos confiar en que si el dinero de las economías y los subejercicios van a parar a este rubro de lo que llamamos nosotros este fondo, pues garantiza que se vayan a utilizar. Ahora bien, ¿por qué solamente este fondo que tiene que ver con el ingreso del presupuesto federal? ¿Por qué no también abrimos la discusión a que parte de ese dinero pueda irse a las entidades federativas? Finalmente, son dos fondos de estabilización que tienen como mecanismo prever que si lo que se puso en la discusión de la ley de ingresos federal o estatal no cubre los términos o no se dan los ingresos, pues hay un fondo que estabilice y ayude municipios, entidades federativas y al gobierno federal. ¿Por qué sólo al gobierno federal? Esa es otra discusión que habría que dar. ¿Por qué solamente direccionarlos en un solo rubro? Entonces, este dictamen tiene una discusión de fondo muy importante, porque tiene que ver con cómo etiquetamos el presupuesto de origen. En la LIF se dice y se discute, aquí se dijo y se ha dicho en todos los presupuestos, que se sobreestima la LIF porque se cree o se prevé una recaudación que de entrada este dictamen lo que nos está dando es la razón, es decir, que está sobreestimado la ley de ingresos y que no previmos la forma de que la recaudación pudiera ser de otra naturaleza. Esa es una discusión que se ha evitado. Por lo tanto, lo que tenemos en puerta es un dictamen que nos deja entrever todas las debilidades desde la ley de ingresos, el presupuesto y la forma en que se redistribuye el ingreso en nuestro país. Y esto ya es un exceso, porque tampoco nos dicen los mecanismos de transparencia a los que nos pueda conducir. Y evidencia el regreso a los fondos y fideicomisos que se desaparecieron. Con esto es el regreso aquello que ustedes no quisieron ni desaparecieron, pero que hoy están regresando. Es cuando, presidenta.